¡Suscríbete al canal! Hace harto, harto tiempo, ojalá no nos decepcione ninguno de los dos. Ahora es el momento de escuchar con atención y respeto el himno nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Doctor, antes de que empiece, coméntanos cómo ves este partido. Por lo único que soporto tenerlo a mi lado, señor Martinolis, porque vamos a ser partícipes de un duelo de titanes. Grandísimos equipos los dos. Arranque el juego y escuche usted, amigo, cómo está el ambiente del estadio a punto de caerse en las tribunas. Así que comenzamos de una vez. Balón hacia adelante. La defensiva no tuvo problemas para poder anticiparse esta jugada. Ahora va por arriba. ¡Ahí está el portero! Se movió bien y detuvo sin problemas. A la defensiva esto parece no importarle. ¡Han pasado 15 minutos! Wilson Palacios. ¡Fierrazo! ¡Impecable atajada! ¡Ese fierrazo iba directo a la red, pero el portero hizo una grandísima atajada. Mi instinto, señor Martinoli, que está sumamente desarrollado, me dice que este es el primero de muchísimos buenos disparos. ¡Centra el segundo palo! ¡Demasiado fuerte! ¡Levanta la pelota! ¡Esto es saque de banda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wilson Palacios! ¡Pasa en profundidad a la banda! Le pegó como los dioses Estaba frente al arco Justo enfrente de la portería Señor Martinoli, me quiero morir Pasó y sigue El balón va al medio Hay muchos empujones, choques y roces Delante del portero, dentro del área Todos saben que un buen lanzamiento de tiro de esquina Podría ser el primer gol del partido Silbatazo final, nos vamos al descanso Extraordinario trabajo defensivo No han perdido la concentración en ningún momento Y han contenido muy bien los ataques de rival La historia nos dice que estamos 0 a 0 Ojalá que en el segundo lapso lleguen los goles Vámonos con la segunda parte de este encuentro Benjaín Kanan La ha golpeado el lago Benzón Es un balazo Que cerca se quedaron Señor portero, señor portero Directo a portería y supo detenerlo Benayun Se escapa este hombre por la banda Vamos a ver si manda al centro Nos vamos a los últimos 30 minutos de juego Ahí está el impacto Monumental en el fondo Qué manera de guardar la portería No entra ningún disparo Le pegó desde ahí Por delante La pone por arriba Ganan el esférico Cortaron el pase Benayun Qué fuerza Qué punto honor Sigue adelante Con todo Se prepara punta Y sacude las redes El pase El pase El pase El pase El pase Solo quedan 15 minutos de partido Y la mandan adentro La defensa es Paupérriman Se mantiene en peligro Benayun Sube por la banda Ojo con esta impresionante carrera ¡Lo salva el poste! ¡Ah, no! Suena el silbato Levantan la bandera ¡Ay, posición adelantada! No logró que pasara Benayun Ahora suben por la banda ¡Vamos! Centro al área ¡Sí! ¡Final! ¡Final del encuentro! Defendieron bien excepto en una ocasión y les ha costado muy caro Pero fueron los delanteros los que defraudaron más al no ser capaces de marcar en ninguna de las ocasiones Los jugadores hicieron un gran esfuerzo Un gran sacrificio Jugaron en general bien Pero esto se gana con goles y no los hicieron ¡Final del encuentro! ¡ À la voyez! ¡Final del encuentro!